En Pakistán se está desarrollando unas jornadas de violencia contra los cristianos, contra los católicos. La pregunta es cómo se desarrolló esto y por qué. Porque siempre nos acordamos, o no nos acordamos lo suficiente, de que el odio religioso es igual independientemente de tu religión. Los cristianos pueden ser tan brutales como los musulmanes, como los budistas. En Myanmar, los grandes persecutores de los musulmanes, los grandes perseguidores de los musulmanes, los que le han hecho la vida imposible a los rohingya, son los budistas, especialmente un líder budista en concreto. Los budistas tienen de pacífico lo necesario para la foto. Hay que olvidar que también los budistas hicieron la guerrilla en 1959 por la invasión china y el dirigente, el principal jefe de la guerrilla, pues era el Dalai Lama. La resistencia pacífica se le olvidó allí. Que parte de la guerra en Sri Lanka fue contra guerrillas budistas. Es decir, existen las guerrillas budistas. Entonces pasó lo siguiente. Un grupo de musulmanes en la zona de Yarangualá, en la provincia de Faisalabad, en el Punjab pakistaní, algunos musulmanes que viven en esa zona acusaron a un cristiano local, Rajah Amir, y a un amigo suyo de haber roto páginas del Corán, haberlas tirado al suelo y haber escrito insultos y observaciones en dichas páginas. Mira, si lo hicieron y hay pruebas, probablemente se les podría decir, oye, no hagas eso. Quizás hasta multarlos. No hagas enojar a la gente. O quizás aplaudirlos, que es lo que haría yo. Pero, el asunto es que en un país donde el fanatismo radical musulmán está enormemente vivo, el país donde nació Al-Qaeda, mucho después de la guerra de Afganistán, no Estados Unidos, no fundó Al-Qaeda, olvídense de aquello, aquello fue. Estados Unidos financiaba a otros luchadores por la libertad, que eran fanáticos religiosos los que son hoy los talibanes. Pero Al-Qaeda nace mucho tiempo después y en Pakistán, con dinero pakistaní y de Arabia Saudí. En Pakistán, el fanatismo es brutal. ¿Cómo pudieron tener una primera ministra? Como fue Vanazir Butoh, no lo sé. El caso es que estos grupos de musulmanes acusó a este grupo de cristianos de haber roto el Corán, de haber escrito insultos y observaciones en las páginas del Corán y tirarlo al suelo. Y en el mundo musulmán, el Corán es sagrado. No debes tocar, no debes hacer nada con ese libro, aunque solo sea una impresión del libro y para cualquiera de nosotros sería solamente un volumen impreso más, ellos lo ven distinto. Entonces, se empezó a calentar la gente, se empezó a movilizar la gente, porque los cristianos, estas generalizaciones, Estados Unidos mataron tres presidentes, bueno, pues los cristianos están quemando Coránez, están rompiendo Coránez y por lo tanto, pues, vamos a quemar unas cinco iglesias, vamos a entrar a casas de personas cristianas a tratar de apalearlos, a romperles sus cosas, a quemarlas, a destruir todo lo posible. Ya es de por sí grave, pero no es tan inocente, porque en un momento dado, hay un grupo llamado Terrik E. Labaiq Pakistán, aquí está Pakistán, grupo islamista, partido islamista de extrema derecha, que empezó a hacer anuncios públicos desde las mezquitas y otros lugares, llamando a la gente a ir a esa zona donde supuestamente había ocurrido este ataque contra el Corán, y a que la gente fuera para vengar, vengar a Allah. Si Allah es tan poderoso, Allah se podría defender solo, y si es tan misericordioso, Allah podría perdonar esto. Pero Allah es poderoso y misericordioso parte del tiempo, pero otra parte del tiempo, se supone que son los fieles los que tienen que defenderlo, porque no tiene ni la capacidad para defenderse, ni la misericordia necesaria para perdonar. Como decía mi viejo amigo Nabil, cuando bebía decía, Allah es misericordioso y me perdonará que beba. Este grupo, Terrik E. Labaiq Pakistán, ha asesinado a policías, realiza constantes protestas violentas contra los cambios en la ley de blasfemia, y exigen que la sharia se convierta en la ley en Pakistán. Para detener estas atrocidades, se ha tenido que movilizar al ejército, y personas como este obispo, Asad Marshall dice que los obispos sacerdotes y legos cristianos sufren y se sienten mal por el incidente de Yarambuala en el distrito de Faisalabad, en Pakistán. O sea, que se está quemando un edificio de una iglesia mientras yo escribo este mensaje. Se han atacado Biblias, se han roto Biblias, cosa que también considera muy mala, y se ha torturado y acosado a cristianos después de haberlos acusado falsamente, no lo sabemos, de haber violado el sagrado Corán. Pedimos justicia y acción de las fuerzas de la ley y de quienes imparten justicia y garantizan la seguridad de todos los ciudadanos para que intervengan de inmediato y nos garanticen que nuestras vidas son valiosas en nuestra propia nación que acaba de celebrar su independencia y su libertad porque acaban de hacer precisamente las fiestas de la independencia de Pakistán. Esto fue escrito el 16 de agosto, es decir, el día de ayer. No sé cómo. Hay gente que todavía puede venir a hablar de lo benéfica que puede ser en un momento dado la religión cuando, para encontrar los beneficios de la religión, hay que ir a buscarlos, hay que ir a separar. Mira, pero es que ahí este misionero es muy bueno, este misionero es buenísima persona y cuida a los niños y este no es de los que ataca sexualmente a los niños, es buena gente. ¿Ves? Lo es por la religión y yo siempre diré no. Él es bueno, está en la religión como podría estar en un grupo de Boy Scouts, o podría estar en el club de baloncesto de mi hijo donde hay un montón de señores que se dedican profesionalmente su vida al bienestar y a la felicidad de los niños, de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes. Esa persona es buena, el hecho de que esté en la religión es absolutamente coincidental, dondequiera que estuviera seguiría siendo una buena persona, pero para hacer el mal, para irte y quemarle la casa a un vecino, como han hecho ahora en Pakistán y como se ha hecho y como han hecho los cristianos con los judíos y como han hecho los cristianos con los musulmanes y como han hecho los musulmanes con los judíos y como hacen los judíos con los palestinos, necesitas el veneno de la religión, necesitas eso que te vuelve ciego, eso que te vuelve psicópata, eso que vuelve al que no tiene tu religión en menos que ser humano que tú, para hacer todo ese mal es necesario e indispensable la religión y no sé realmente cómo la gente con tanta frecuencia se niega a verlo, a asumirlo, a enfrentarlo y a tratar de resolverlo. y a tratar de resolverlo, y a tratar de resolverlo,